Compañeros, buenas tardes, aquí es el subidor Víctor Bugarín, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en la farmacia... Veterinaria Independencia. Yo digo Calzada Independencia, pero es... Sí, Calzada Independencia es la avenida. La avenida. ¿Tienen aquí, qué, cinco años? Desde 1965, ahí saquen cuentos. ¿De tu papá? ¿De tu abuelo? De mi abuelo, mi papá y ahora nosotros. Para descansar los dos. Muy recomendada, una de las farmacias más serias. Entonces, este cabrón no, pero la farmacia es muy seria. Venden puro producto que es original. Hay mucho producto pirata en el mercado. ¿Qué laboratorios manejas? Más de 30 laboratorios, nacionales y extranjeros. Entonces, llámenos, escríbanos, entran a nuestra página, www.toparagallos.com Antes vamos a poner este, el link de su página y sus whatsapps y sus teléfonos. También ellos son distribuidores de mis productos, tanto como para precio minodeo. Y también ellos también le pueden dar precio mayor a otras veterinarias. Tienen todo, mi línea, desde las gotas de un patín, de punteo, de cuida y de, y la gestión. Las 5500, Bugabee Pro, todo, tienen todo. Manejan Tornel, manejan este, River Lab, Mave. Todas las que usted conoce, seguramente aquí las tenemos. Y originales. Originales. Entonces, muy recomendados. También manejan mi navaja, mi botana, también a precio mayoreo y mi nodeo también. Entonces, ahí estamos. Y hacemos envíos a todo el país. Y los que están en Estados Unidos también nos pueden echar un grito ahí. Ahí se, ahí se. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí paga en el coyote, a ver qué chingados. Pero la verdad sí, la tienda está basado en lanza. Muy completa. Para que vean aquí, manejan Mave, este, Bedilab, pues todo, o sea. Cenocéin, Barfarm, Econovet, Tornel, Anglocorp. Bedilab, Econovet. Bebedmex. Econovet, ¿no? Econovet, sí. Econovet. Mandan, también tienen productos americanos también, de Recot. También hilo americano también lo manejan. Botanas, botanas de la mía, botanas de ellos también. Bien, ¿qué más? Pues en realidad todo lo que necesitan para el gallo, desde que van a ser los reproductores, preparación, combate, vacunas, todo lo que necesiten. Yo, mira. De verdad no lo manejan. Bien, compañeros, muchas gracias. Su servidor, Víctor Bugarín. Ahí estamos para orden. Y recuerden, ahorita tenemos muchos, muchos gallos en venta. Síganme en mi canal, bugarintv.com. También es una tienda en línea también. Muchas gracias. Dios me lo bendiga a todos.